ah tocó nieta ogeny mono olig y tabla de nea y aquí molestia y noro tivi coca han noto muy caro duro lea mahana tocanza muy guana manila ¿Qué tal? ¿No? ¿No? ¿Que no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No? ¿Y tu? ¿No? ¿Incrito se pasa? ¿No? ¿De acuerdo? ¿No? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.